Conseguí, brother, Gary's Mod en VR, bro, hasta con mi skin de Spider-Man ¿Qué será mejor que haga, brother? Conducir, explorar los mundos, güey, ya sé, probar las armas Spawner una chichona y ver cómo se le mueven las boobies ¿Qué pondremos el día de hoy? Vamos a poner el track F Perfecto, bro, buena música, sea una, sea una señora Ahí está su celular, no se le vaya a olvidar, si ya se va, no se le vaya a olvidar ¿Todo bien por aquí, tío gilipollas? Perfecto, ah, pues, siéntase como en casa, eh No es como si hubiera otros clientes que estuvieran oliendo el queso de sus pies Si no trae zapatos, digo, y usted, señor cumpleaños, estas son las más... Ok, está bien, no, no, no le cantaré nada, disfrute su regalo Señora, ¿qué le puedo servir el día de hoy? ¿Su agua está bien? Le traigo nuestro mejor platillo de la casa, específicamente para usted, ¿ok? Perfecto, el cliente que estaba aquí, pues, ya se llevó, oh my god Hay que llevar todo esto a la cocina ¡Fuera de pedo, esto me está mareando! ¡No alcanzo el pan! Así que vamos a ver, vamos a agarrar el sartén Y ya, pero hay que agarrarlo como un chef profesional, bro Le lo ponemos acá, perfecto, güey Vamos por los ingredientes Vamos a agarrar una lechuga, perfecto Y un poquito de queso Esta madre está gigantesca, ¿qué pedo? A que se empiece a derretir el queso, ¿no, güey? Un poquito de detergente para sazón, sin pedos Ya se, vamos a llevarnos un poquito de alcohol, güey ¡Y eso madre, brother! La receta secreta y la madre, güey El platillo principal, la carne, güey Detergente, queso, lechuga, un poco de carne Vamos a empezar a cocinarlo Nos tardamos, pero aquí está el platillo perfecto Espero le guste a la señorita ahorita que vamos para allá ¡No! No hay pedo, güey, igual el tartén estaba muy caliente Entonces, aquí le traigo su comida Pero que me has traído, perro malparido, hijo de las mil y un putas Eso es un zapato Eso no es un zapato Me costó mucho trabajo hacerlo, ¿ok? Ajá, mira nada más que melindrosa y que especialita me salió ¿Qué no ve que Jeff the Killer? Este señor... Sí, tú, brother Estás comiendo huevos con cerveza Usted me sale especialita ¿Sabe qué? No es bienvenida en mi... No es bienvenida en mi restaurante Se lo voy a dar a un cliente que sí sepa valorar las cosas que hago por ellos No puede ser, güey, la neta ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Aclaro, la señorita, por supuesto Me alejo, me alejo Mira nada más, pinche viejo rabo verde, güey ¿Todo bien aquí, señor sociedad? Su hamburguesa está perfecta Su coquita, todo chingón Señor, ¿qué le pasa? ¿Está bien, señor? Oiga... Pero... ¿Se siente bien? ¿Está bien su cloro, señor? No... No... Oh... Bueno, perfecto, mis fanas Se toca visitar el baño ¿What? Ah... Güey, me cago cuando los baños tienen sensores, güey Neta, se activan con cualquier pinche pedo ¿Entienden? ¿Pedo? No... ¡No puedo agarrar el papel! Ni pedo, brother Con el dedito, güey ¡Ah, caray! ¿Quién dejó una hamburguesa ahí, güey? What the fuck, bro Lo siento, hombre araña ¡Ah! ¡Perga! Sí sé que es un baño y todo el pedo Pero... Provechita, ¿no, güey? La neta, es que me quiero estirar bastante, güey La neta... Ah, ¿cómo es bueno estirarse? Bueno, mi trabajo aquí ha terminado Pues ni pedo, brother Vamos a poner esto en la cajuela Chingón, bro Ya nos subimos a la mamalona Adiós trabajo de mierda Hora de mis deberes arácnidos Güey, hacer desmadre en el VR Está súper chido Estamos en el mapa de CSGO Hay un monstruo verde rondando aquí Puede ser una amenaza para los habitantes De esta humildad, bro Más humilde que el bicho ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Shrek! ¡No, Shrek! ¡No lo hagas, bro! ¡Ya te amo, Shrek! ¡Espera! ¡No vais a matar, Shrek! ¡Córreme! ¡Corre! ¡No, no te vuelvas así, brother! Sabes que tú no eres esta persona Sé que tú no quieres hacer el logro Que estás haciendo ahorita Vamos a arreglarlo con una cerveza ¡Quiero ir a tus clases, bro! Dicen que no cobras mucho ¡Shrek, por favor! Ok, me estoy escondiendo de Shrek Porque neta, no sé... ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Cómo llegaste aquí tan rápido, güey? ¡Shrek! ¡Ah! ¡Shrek, espera! Shrek, lo siento Pero tú me obligaste a hacer esto, bro ¿What the fuck? ¡Lo explotamos, güey! ¡Eso es lo único que queda de ese vato! Su pinche mancha de carbón ¿Qué es eso, güey? Quise ponerme en un mapa de terror Y poner un NPC bastante, bastante tenebroso En VR para que vean lo que es Porque sé que les encanta verme sufrir Ya me tienen hasta la madre, güey Se me está haciendo la piel de gallina, güey Es otro pedo explorar este mapa Neta, no se ve ni madres ¡Vean esto, bro! ¡What the fuck! ¡Claro que da miedo! ¡Vean eso, güey! ¡Cómo no va a dar miedo! ¡Mobocot zombies, güey! ¿Estás bien? Lo voy a activar, güey Pero lo voy a desactivar luego, luego Porque me da un chico de miedo ¡Ah! ¿A qué, bro? ¿A qué? Ok, lo voy a desactivar, güey ¡Ah! Está súper, súper creepy La verdad es que yo pensé Que iba a poder hacer esto Pero la verdad está muy difícil, güey Pero les voy a ofrecer algo Mil veces mejor, güey ¿Qué pasó? Ok, ¡ah! ¡Ahí viene Bob Esponja! ¡Qué pedo, Bob! ¡Espérame! ¡No me mates, bro! Güey, ¿por qué está disparando Un lugar donde no estoy apuntando? ¿De dónde está saliendo, güey? ¡Hijo de su coño, madre! Ahora sí, cabrones No sé qué agarré ¡Pero váyanse a la nalga, Bob Toronjas! Aquí lo estoy esperando ¡Lo estoy esperando! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ah! ¡Es que no soy Bob Toronja, bro! ¡Muere! Antes de que se me pegue Casi puedo agarrar a Bob Esponja ¡Qué hermoso! Quiero agarrar un explosivo ¡Espérate! ¡Pobre estúpido! ¡Adiós, Esponja! ¡Ve para acá, estúpido! ¡No mames! Se ve bien creepy así, güey ¡Ah! ¡Hello! ¡Hello! ¡Calla! ¡Madre! 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 ¡Wey! ¡Se siente tan chido! ¡Venga para acá, inútiles! A ver, con un sartén, güey ¡Madre! ¡Una espada del Minecraft! ¡Madre, güey! ¡Madre! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate, bro! ¡Cómete mi espada, bro! ¡El escudo del capitán! ¡Inténtalo esto! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡Se ve bien creepy! ¡Vean eso, güey! ¡No mames! ¡Se ve ultra creepy! ¡Wey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Holy shit! ¡Ok, no me lo esperaba así, güey! ¡What the fuck?! ¡No mames! ¡Me mataron luego el lue... ¡Ah! Primero tu bata Hola madre se ve bien rápido Hola Está bien güey Morí entre waifus Así me gustaría morir No olviden ver mis streams en Twitch Búsquenme como Lechu con triple U Espero poder verlos por allá Pásense Hacer un stream a mediodía Todos los días No olvides checar el segundo canal Que es de memes Reacciones Y cosas bien chingonas Sígueme como En mis redes sociales En Instagram Twitter Facebook TikTok Todos conchas lados mis panas Y si estás triste Preocupado Realmente espero de corazón Que tu situación mejore Te mando un abrazo Recuerda que no estás solo o sola Y es un mal día No una mala vida Vale Te mando un besito y un abrazo Nos vemos hasta la próxima De los bendiga Bye